Piti vuelva y que todos canten el Piti Martínez porque es el mejor jugador del mundo que tiene River. El Piti Martínez está re loco. ¡El Piti Martínez! ¡Qué loco que está! ¡Se lo coja lo que es! ¡Se lo coja lo que es! Lo único que te digo, Bostero, a River vuelve el Piti Martínez. No sé si te dice algo. No sé si te dice algo. ¡Chao! Y miren a González Pires con el hijo de Lanzín en la formación. Yo hablo con él cosas personales, no por ahí tanto de qué es lo que va a hacer porque es una decisión muy personal de él y de su familia. ¿Hoy saliste con su familia? ¿Con alguien de su familia a la cancha? Sí, sí, con Menja, con el hijo de él. Sí, sí, sí. Tenemos una excelente relación. Yo lo quiero muchísimo. Desde que nació es especial para mí, así que lo disfruto mucho. Claro que el Monumental sacó a la de Boca. ¡Chao! 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 ¡Vis que estás muy alborotado con un tal Cavani! Le sacamos cuántos, 20 puntos, le sacamos Capalgo Cavani, le sacamos 25. Cuando yo era chiquitito así jugabas, Cavani, dejáte de hinchar las pelotas. ¡Prepárenle el suero para Cavani! ¡Al muerto de Cavani! ¡El Piti lo va a matar a todos! Papá es el campeón, papi. ¡Sigan llorando! Ya en la cancha, Solari titular en el equipo de De Michelis. ¿Por qué incluía a Pablo? Para confundir al Chacho. ¡A D.O.A.A.Q.A.A.! ¡A D.O.A.A.Q.A.A! ¡A D.O.A.Q.A.A! ¡A D.O.A.Q.A.! ¡A D.O.A.! Hoy estamos con nuestros nietos, hoy invitamos a todas las fiestas. Venieron los nietos, los hijos, están todos. Fiesta total. Fue así. Mas que nietos. Se está regalando Rajin, amigo. Como siempre. Me lo mataba, ya. Así. Escuchen a la gente. ¿De qué sentís cuando te cantan que de la mano de Michelli? Porque te lo imaginaste, ni en tus mejores sonidos me imagino Que en el primer campeonato que sos técnico de la primera de River Te canta en eso, mirás al costado, está tu hijo Bastian Mirás al palco, está tu mujer y tu familia Son sensaciones muy fuertes que es difícil de describir Y soy un agradecido desde el primer día que me han elegido Para reemplazar al entrenador más exitoso, más ganador En la exitosa y gloriosa historia de River Siempre la gente me hizo sentir su cariño, su respeto Su cariño recíproco Bueno, es cierto que estos últimos dos partidos de local Con los cánticos, viste, ya han superado cualquier tipo de imaginación Cualquier tipo de sueño personal Porque si bien siempre me sentí preparado para la situación Es difícil controlar las emociones cuando aparece tanto cariño desde las tribunas Buen final, el monumental, triunfazo del campeón Hoy fue baile, la fiesta fue a completo Hoy fue baile, Racing no se aguantó nada, un desastre Hice un paseo y tiki taca, tiki taca A Racing, a Independiente, a Boca, a todos Pero yo quiero preguntar, ¿Racing jugó hoy? ¿Jugó Racing? Pobrecito, pa, ya está, seguí participando siempre, Racing Hoy fue baile, primer tiempo, segundo tiempo Teníamos que regular, pobre Racing A Racing con las medias le ganamos O sea, no hace falta ni mostrar la camiseta Le ganamos hasta cuando no queremos ganar Felicitaciones, otra vez El otro día con los jugadores, con tus jugadores Le preguntábamos, ¿cómo les gustaría que se haya recordado este River? Y muchos decían, la máquina, me gusta El millonario, dijo Nacho Fernández Un cerebro para eso también La milloneta, dijo algunos ¿A vos cómo te gustaría que se recuerde entre la gente? Primera liga, primera liga conquistada 100% efectividad Bueno, primero dejame agradecer a la gente Porque sin ellos hubiese sido esto imposible Y para nosotros, la escenografía, la coreografía Que se vio cada partido del local Nos ayudó muchísimo para conseguir los partidos Y nada, que sea recordado como el equipo de la gente Porque creo que muchísimos de los partidos Y sobre todo los que ganamos acá Lo hicimos con supremacía Intentando ser muy protagonistas Con presiones muy altas Juntando muchísimos pases Superando No solo en posesión Sino en cantidad de ataques al rival Defendiendo muy muy alto Bueno, que se recuerde como ellos Después que le pongan el apodo que la gente quiera La última nota que hicimos acá Me dijiste que algo me iba a saber a final de temporada Yo te dije el sac ¿De verdad? ¿Me está mintiendo? No, que lo digo de verdad ¿Querés que ponga el archivo? Todavía, todavía No sé si la tenés Porque nosotros arrancamos en 2002 Creo Y vos te fuiste en 2003 Así que como jugador, no sé Como técnico Acá tenés la tuya Muchas gracias Un placer saludarnos No sé qué nos puede dar Algo mangueamos a cambio Pero es el técnico de River El traje lo tengo que seguir usando Así que ya creo que se lo veremos Al final de la temporada en todo caso No terminó, ¿no? Todavía no terminó Hay que seguir Hay que seguir ¿El chacho hablaste? No Si te gustó el video Te invitamos a que te suscribas A nuestro canal de YouTube Y actives la campanita Para enterarte de todo nuestro contenido Visita teisports.com Para estar al tanto De todas las novedades del deporte